¡Sóplame tu alma! ¿Han pensado alguna vez que todo parece llegar a su fin? Que es como que todo tiene una fecha de vencimiento, un tiempo de caducidad Como las papas Uno ya se acostumbró a algo, y de la nada desaparece Mentira, yo no las cambiaría por nada, nunca las voy a dejar Y este, es uno de esos momentos Nunca pensé que mi año iba a pasarse tan rápido Pero por fin, llegó el viaje ¡Hola! ¿Qué hay ? ¿Qué haces ? ¿Está bien ? Sí. Eh, ¿vamos al viaje? ¿Al viaje? Sí, quedan cinco horas. Sí, pero es que a esta hora siempre hay mucho tránsito. ¿Tránsito dónde? Si estamos acá dos cuadras. Ah, pero igual, vamos, dale, dale. ¿Y tus cosas? Acá tengo todo, papi. No somos chicos, pará, voy a buscar mi moto. Dale, de una. Yo la tenía lista hace una semana ya. Ah, no, yo lo armé recién, pero estuve para armarlo. ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Decirle que te vas a juntar a practicar. Esa es buena. Bueno, que te enseñe que la limita. Gracias. 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 Gracias.